¿Es malo comer azúcar? Es probablemente la primera causa de enfermedad y muerte a nivel mundial. Si uno eliminara el azúcar de la faz de la Tierra, como mínimo 7 de cada 10 enfermedades modernas desaparecerían. ¿Por qué comemos tanto azúcar? Porque es adictiva. Porque una vez la consumes, no hay forma de pararla para la mayoría. Hay gente que se fuma un cigarrito una vez al mes los fines de semana, pero la mayoría no puede. La mayoría, una vez se fuma uno, acaba siendo fumador. La gran irresponsabilidad por parte de los médicos sería decirte, tómate uno de vez en cuando. Es irresponsable recomendar moderación con algo que causa adicción. Si el azúcar es mala, ¿cómo la podemos suplir? Yo no supliría nada que fuera malo. ¿Cómo sustituyes el tabaco, el cigarro? ¿Cómo sustituyes el alcohol? La mayoría de los nutriólogos que yo he conocido en mi vida, siempre, entre cada colación, te ponen azúcar. Porque eso es lo que nos enseñaron. Y eso es lo que hace feliz a tres industrias distintas. La industria de la comida, la industria de la medicina y la industria de los agroquímicos. ¿Cómo están, Sinergéticos? Bienvenidos a Regreso a su podcast. Estamos por acá en la gira de Miami y les quiero presentar a alguien que... Bueno, ¿para qué se los presento? Tiene un contenido. Vámonos directamente, como dicen por ahí en México, al grano, amigo. Gracias por abrir las puertas de tu hogar, de tu casa. De tu casa. Para platicar contigo un ratito. Ahorita se me ocurrió pedir café descafeinado. Y dije, no, ¿cómo estoy pidiendo café descafeinado? Le faltó pedirlo con azúcar. Le dije, no, no, no. Nomás con azúcar ahorita me van a regañar. Le digo, oye, ¿es malo comer azúcar? Es probablemente la primera causa de enfermedad y muerte a nivel mundial. Si uno eliminara el azúcar de la faz de la Tierra, como mínimo siete de cada diez enfermedades modernas desaparecerían. Así de fuerte. Así de fuerte, así de duro y así de claro. ¿Por qué comemos tanta azúcar? Porque es adictiva. Porque una vez la consumes, no hay forma de pararla para la mayoría. Hay forma de pararla para algunos. Hay gente que se fuma un cigarrito una vez al mes en los fines de semana. Pero la mayoría no puede. La mayoría una vez se fuma uno, acaba siendo fumador. Y la gran irresponsabilidad por parte de los médicos que tratan los pulmones y esas enfermedades respiratorias sería decirte, fúmate uno de vez en cuando. No fumes, no seas adicto. Simplemente fúmate uno de vez en cuando. Porque si dejas de fumar por completo, te va a dar un trastorno respiratorio. Entonces, solo fuma uno de vez en cuando y ya está. Por uno al mes no pasa nada. Claro que sí. Pero ¿quién puede? Sin embargo, eso estamos haciendo con el azúcar. Decirle a la gente, no, no seas radical. No la dejes por completo. Que por un poquito no pasa nada. Sí, pero es irresponsable recomendar moderación con algo que causa adicción. ¿Por qué las personas comen tan mal? Bueno, probablemente por las adicciones. Porque esas adicciones te hacen comer demasiado de unas cosas y demasiado poco de otras. ¿Qué consideramos comer mal? Hoy día, comer cosas que no nutren o comer cosas que nuestro cuerpo no necesita. ¿Cómo sabemos lo que nuestro cuerpo necesita? ¿Cómo sabes tú lo que un gato necesita? Sabiendo lo que toda la vida ha comido un gato. ¿Cómo sabes tú lo que una planta necesita? Pues sabiendo lo que toda la vida necesita una planta. Tú no te pones a negociar con una planta. A negociarle el agua, a negociarle el sol. Pues son cosas que no son negociables. A un gato tú no puedes decir, ¿sabes qué? Voy a experimentar y le voy a dar a mi gato lechuga, tomate y pepino porque es mejor para el planeta. Sí. No, a lo mejor es mejor para el planeta pero no es mejor para tu gato, se va a morir. Tú no puedes negociar lo que un gato necesita. Ya viene con esa necesidad de serie. Nosotros tenemos una necesidad de serie basada en lo que nuestros antepasados consumieron y lo que nuestros antepasados han consumido toda la vida es carne, huevo y pescado. Eso no es negociable. Y sin embargo tienes unas recomendaciones que durante el último siglo te dicen que la carne es mala, que el pescado tiene mercurio y que los huevos tienen colesterol. Y en el momento en el que te quitan los tres alimentos básicos del ser humano empiezas a comer otras cosas, empiezas a tener más hambre, empiezas a ser más adicto a la comida y ahí vienen los problemas. El problema es que eso la gente no lo sabe porque se deja llevar por esas recomendaciones. Yo mismo me dejé llevar cuando estudié y me tragué todo eso de que la carne es mala, los huevos son malos, las yemas del huevo son malas. Pero después de vivir en países donde la gente muere de hambre te das cuenta de cuáles son los nutrientes que realmente nutren al ser humano. Cuando tienes a un niño que se puede morir de un día para otro es cuando tú aprendes qué nutrientes son los que lo sacan de la desnutrición y qué nutrientes son los que no. Cuando luego te vienen a contar que lo importante son, yo que sé, las frutas y las verduras, tú sabes que tú no recuperas a un niño con desnutrición dándole fruta y verduras, jamás. Como muchos lo pueden hacer hasta más enfermos. Tú recuperas a un niño con desnutrición nutriéndolo. ¿Y qué tiene nutrientes? Realmente nutrientes que nosotros podamos absorber en la forma correcta y en las cantidades correctas que lo hemos comido siempre. los alimentos de origen animal. Si la azúcar es mala, ¿cómo la podemos suplir? Pues yo no supliría nada que fuera malo. O sea, ¿te refieres a cómo lo puedes sustituir? Sí. ¿Cómo sustituyes el tabaco, el cigarro? ¿Cómo sustituye el alcohol? Yo no creo que haya que sustituirla, aunque haya sustitutos. Hay edulcorantes que te pueden hacer que algo sea dulce sin que tenga azúcar. Si eso le sirve a alguien, chévere. Lo malo es que luego te hagas adicto al edulcorante. Si tú quieres usar un cigarro electrónico la primera semana después de que terminas o de que dejas de fumar, dale. Pero tienes que ser consciente de que eso te tiene que servir para dejarlo del todo. Porque a lo mejor el cigarro electrónico hace más daño que el propio cigarro. Sí. Que es nuevo y nunca lo hemos usado. Con el azúcar pasa eso. Y ha habido edulcorantes como el aspartamo, la azucralosa, el ciclamato y otros que han demostrado hacer daño en las bacterias intestinales y hacer daño a muchos niveles. Hay otros como el monk fruit o la stevia que han demostrado ser más seguros. Entonces, quizás esa sea la respuesta a tu pregunta. Si la sustituyes con ese monk fruit o fruta del monje o con stevia que es relativamente natural, probablemente vas a tener el dulce sin tener el daño ni la subida de azúcar en sangre que hace que tengas de todo, de diabetes, enfermedades mentales, migrañas, enfermedades mentales, digo, de deterioro cognitivo y de hiper, eso que llaman ADD, esa hiperactividad en los niños y en mucha gente, se agrava con el azúcar. El Alzheimer, ya lo llaman diabetes tipo 3 porque es el efecto continuado del azúcar o del exceso de glucosa en el cerebro. El cerebro es grasa, tío. El cerebro está, el 60% del peso seco del cerebro es grasa, con lo cual necesita grasa para funcionar. Cuando tú le das a un enfermo Alzheimer, por ejemplo, una bebida de desayuno que yo hice que se llama Nutri Breakfast y que tiene colágeno, MCT, aceite de coco y monk fruit y chocolate. Eso hace que una persona con Alzheimer, cosa que yo no podía ni siquiera imaginar cuando lo hice, salga y ese día esa persona es quien es y el día que no lo toma pues vuelve a tener el daño cerebral porque el cerebro es grasa y necesita grasa. ¿Qué más enfermedades produce el consumir azúcar? O sea, aparte de la diabetes, pues mira, enfermedades hormonales, o sea, trastornos hormonales porque al consumir azúcar tú elevas la insulina que es la hormona que el cuerpo o que el páncreas tiene que liberar para que tu azúcar en sangre vuelva a bajar. Gracias a eso no nos morimos, sino una subida de azúcar nos mataría, pero la insulina llega, la baja, la reparten las células hasta que ocurre algo que se llama resistencia a la insulina que de tanto la insulina salida a repartir azúcar, tu célula llega un momento que dicen ya no quiero más, aquí me planto, se acabó, ya no abro la puerta, cuando venga la insulina a tocarme la puerta, a meterme el azúcar, no abro. como el vecino pesado que llega y te toca la puerta todos los días y todos los días te dice lo mismo, pues hay un momento que ya no le abre la puerta, está el mismo vecino pesado a decirme lo mismo, eso es lo que hace la célula con la insulina. Y en el momento en el que el azúcar se queda circulando es cuando sube el azúcar en sangre, crónicamente, sube la hemoglobina glicosilada que es la que marca la diabetes y ahí empiezan esas enfermedades hormonales que te decía, la resistencia a la insulina, los problemas de tantas chicas jóvenes de ovarios poliquísticos, infertilidad, problemas con el periodo de todo tipo, dolores de cabeza, dolores de las articulaciones, inflamación y resistencia a la insulina juntos son la causa de la primera muerte o de la primera causa de muerte a nivel mundial que es la enfermedad cardiovascular. Durante mucho tiempo hemos estado enfocados en la grasa. Desde los 60 hemos estado pensando que era la grasa y que el colesterol y la grasa saturada era la que causaba la placa arterial, los infartos y que se te bloquee la arteria. Es el azúcar, la harina y todo lo que causa inflamación como los aceites vegetales la causa primaria de esa placa arterial. Luego no era la grasa, era el azúcar. Pero la industria del azúcar desde los 60 se ha dedicado a pagar científicos para echarle la culpa a la grasa de lo que el azúcar producía. Y de eso tiene mucha culpa toda esta industria de bebidas que ya todos saben el nombre, estas bebidas de cola y de naranja, de limón, de ese tipo de cosas que son las que han causado esa matanza. Literalmente ha sido una matanza que durante 50 años se ha producido en personas que han abusado del azúcar justamente porque esa industria engañó. y eso es un artículo en el New York Times espectacular en 2016 que hizo un periodista que se llama Najado Conor que se llama así, cómo la industria del azúcar cambió la culpa hacia la grasa. Triste. ¿Qué recomiendas tú en hábitos para hacer un cambio de dejar de consumir azúcar? Uy, qué buena pregunta porque esa es la clave. Cuando uno empieza el día con grasa y proteína en vez de con carbohidratos, en vez de con esos cereales que nos dijeron que eran saludables y la avena que ha servido la avena ha servido toda la vida para engordar cochinos, para engordar cerdo. Todo el que cría cerdo sabe que el cerdo le tiene que dar avena para que engorde. ¿De dónde hemos sacado que ahora hay que comer avena para estar saludable? Cuando eso no tiene nada, nada más que antinutrientes y restos de pesticidas como ya han demostrado todos los estudios. La avena podría ser material de bricolaje si no la mezclas con leche, con canela o con fruta o lo que tú quieras para ponerlo porque es una masa y que no hay quien se coma. Sin embargo, se ha convertido en una especie de cosa saludable ridículamente durante el tiempo. Cuando eso no quita el hambre y eso no nutre, más bien desnutre. Pero cuando uno empieza el día con huevos, aguacates, tocinetas o bacon como le dicen aquí o tocino, carne, pescado y uno empieza el día con esos alimentos de toda la vida, uno no tiene esos cravings por azúcar durante el día. Que si tiene, cuando tú al cuerpo le das una subida de azúcar en sangre por la mañana, ¿qué pasa luego por la tarde? Todo lo que sube baja. Tú te pegaste una subida de azúcar nada más levantarte y cuando llega a las 4 de la tarde pues tienes el azúcar bajo mínimo. ¿Qué es el gluten? Es una proteína probablemente la que más daño causa. Tendríamos que llamarlo toxina más que proteína porque durante mucho tiempo está causando inflamación y eso que llamamos intestino permeable. Sí. que es abrir los poros del intestino y que las cosas que normalmente no entrarían a nuestro cuerpo porque ese tamaño de esos poros es lo que hace que determinadas cosas no pasen, ahora sí pasan. Y ese gluten que todavía no podemos digerir y la gente tiene la impresión de que solo a algunos les causa daño. El gluten afecta a todo el mundo, solo que no con la misma gravedad, no igual de fuerte, pero no hay nadie que pueda beneficiarse del gluten y sin embargo sí hay muchas personas que tienen su problema en gluten que dicen yo no como azúcar, pero come pan y a eso únele que ya no consumimos el mismo pan. Toda la vida se ha hecho el pan con tres ingredientes, harina, agua y sal. Ahora, si tú te lees la lista de ingredientes de un pan es interminable y eso es lo que hace que ya ni siquiera deberíamos seguir llamando pan y sin embargo lo hacemos. Si yo te saco a ti de tu podcast y pongo a otro que se llame Jorge, ¿tú crees que sería lo mismo? No, pero no. Yo tampoco. Pero se llamaría Jorge y a lo mejor le puedo llamar al podcast lo mismo, pero no es lo mismo porque no es el mismo Jorge. Al pan le seguimos llamando pan, pero no me vale que me digan pero el pan lo comemos desde la época de Jesucristo. El pan de la última cena no es el pan que tú te estás comiendo. Ni siquiera el pan que comió tu abuelo, es el mismo que tú te estás comiendo. Ahora tienes que entender que aunque le sigan poniendo el mismo nombre se ha convertido en algo que hay que evitar y eso a la gente le da mucha rabia que tú le digas eso, pero ¿qué puedo hacer? No maten al mensajero, el problema es el pan, no soy yo. Es muy duro en tus mensajes en redes, muy asertivo, lo que ves es lo que hay, comunicas, te he visto en conferencias, me ha tocado compartir. ¿Dónde nació esas ganas, cómo nace el proyecto, la marca, la comunicación, Nutriyermo en redes sociales? La marca Nutriyermo viene de la desesperación que me causa ver el problema que hay con la salud a nivel mundial y el hecho de ser tan asertivo como tú dices y el hecho de dar el mensaje claro y sin titubeo y sin media tinta es porque la situación es radical. el 93% de las personas en Estados Unidos están metabólicamente enfermas. Solo un 7% de la población está metabólicamente sana. Si eso no es radical, que venga Dios y lo vea. Si yo no, si ante una situación tan radical yo te quiero dar una solución suave, jamás vamos a acabar con el problema. Yo ya pasé por ahí, yo ya pasé por ahí, sí, coma 5 raciones de fruta y verdura, coma 5 veces al día separadas cada 3 horas, como snacks, coma 6, no sé, frutos secos, esa mierda no funciona. Sí. Puede funcionar un rato, pero nadie va a mantener eso de por vida y después de 10 años haciendo lo que me dijeron me di cuenta que me dijeron que es mentira, no sirve. Yo no sé si lo saben y lo hacen a propósito o a lo mejor no se han dado cuenta todavía y estamos en un cambio de paradigma, lo que sé que no funciona. Mientras que cuando pones a alguien a comer lo que toda la vida hemos comido, proteínas, grasas y cosas densas y nutrientes, todas las personas sanan. El que tenía una enfermedad la deja de tener, el que tenía dolor deja de tenerlo, el que tenía sobrepeso vuelve a su peso normal. Entonces no me digas que las cosas son como tú las predicas, las cosas son como la gente demuestra con resultados que son. Lo que pasa es que nadie tiene interés en que tú estés sano. ¿Por qué no? Porque el único que gana estando sano eres tú, los demás dejan de ganar. cuando tú comes una alimentación digamos basada en plantas como está tan de moda hacer, te vas a enfermar porque te van a faltar nutrientes que son esenciales y que solo están en los animales, la omega 3, la vitamina D, la vitamina K2, la carnitina, la anserina, la colina, todas esas cosas son esenciales y te van a faltar todo temprano porque no te vas a convertir en nutricionista y saber exactamente todos los suplementos que necesites. ¿Cómo vas a suplementar las cosas que no existen todavía porque no las conocemos? Hasta 1950 no teníamos suplementos de B2. ¿Cómo diablos hacías para suplementar B12 a alguien que era vegano en 1900? Pues probablemente no había muchos o se hubieran muerto. ¿Qué opinas de los veganos? Pues que afortunadamente el 89% de las personas que entran en el veganismo terminan saliendo escarnatados. Yo me preocupa el otro 11% porque es solo cuestión de tiempo que empiecen a faltarles cosas y que al principio empiezan a sentirse bien porque dejan de comer probablemente otras cosas pero el cuerpo y lo que necesita el cuerpo no es negociable. A lo mejor para algunas personas funciona pero la experiencia demuestra que para 9 de cada 10 no funciona y hemos visto casos extremos de gurús del veganismo como era esta chica Raubana que tenía 2 millones y pico de seguidores y un día pues una influencer haciendo un vídeo no calculó y estaba Raubana detrás comiendo pescado lo cual me parece fantástico a sus seguidores no le parecía fantástico esos que tanto abogan por la vida y los derechos de los animales casi la matan porque estaba comiendo pescado le desearon la muerte le dijeron de todo perdió más de un millón de seguidores en un mes y ese insulto había 50.000 ella dejó de publicar por un mes había 50.000 comentarios ahí ojalá te mueras oiga usted no era el del buen corazón que le preocupaban las vacas y por qué no le preocupa a Raubana cuando ahora tú la ves que gracias claro ella salió dando explicaciones y básicamente dijo señores estaba enferma no podía tener hijos no me venía el periodo metabólicamente mi cuerpo era un desastre que quieren que me muera pues obviamente tuve que volver a mi alimentación ideal a la alimentación ideal del ser humano y ahora gracias a eso pues tuvo un hijo y ahora tú la ves con un niño chiquito de 6 o 7 meses y le da hígado de comer ¿por qué? porque entendió que los nutrientes no son negociables y que probablemente eso va a ser lo mejor para su hijo y a veces uno tiene que darse cuenta de cómo son las cosas aunque fueran ideales yo que más quisiera que fuera fantástico y maravilloso el mundo y nosotros pudiéramos elegir lo que comiéramos pero no podemos para que el hombre coma debe haber un precio por el camino y los veganos creen que ellos no matan a nadie pero es mentira tú matas más animales comiéndote una ensalada que comiéndote un ribeye o un filete ¿por qué? pues porque para comerte un filete solo tiene que morir un animal y con ese animal que muere con una familia un año entero con una vaca con una familia un año entero así ha sido toda la vida una familia mataba un cochino y comía seis meses del año del cochino y un día comían salchichos otro día comían esto lo otro morcillas callos mondongos pero comían un año un bicho que tú podías criar en el patio de atrás dándole desperdicios y comían un año sí las familias tenían una gallina y tú le podías dar maíz a la gallina que tú verás maíz no nutre casi que desnutre y la gallina es capaz de convertirte en un alimento que no nutre en un huevo que nutre en una máquina de 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 proporciones bíblicas como tú le puedes dar a un tú cómo puedes meter en una máquina una cosa que no nutre y que la máquina te devuelva algo nutritivo una bendición y lo puedes tener en el patio de tu casa y alimentarlo con lo que te sobra a ti y todavía te da nutrientes una bendición bueno pues durante tanto tiempo nos alimentamos de eso sí y sin embargo ahora pues hay gente que promueve otras cosas que es una pequeña falta de respeto para lo que toda la vida nos nutrió nos alimentó y nos hizo llegar hasta aquí hay que ser en esta vida agradecidos y no olvidarnos del pasado pero la comodidad de estos tiempos nos ha hecho olvidarnos del pasado y nos ha vuelto demasiado frívolos hay un refrán que dice que los tiempos difíciles generan hombres fuertes los hombres fuertes generan tiempos fáciles los tiempos fáciles generan hombres débiles y los hombres débiles generan tiempos difíciles los hombres esos tiempos difíciles vuelven a generar hombres fuertes y se vuelve a repetir el ciclo y ahora lamentablemente estamos en ese ciclo en el que nuestra generación pasada fueron hombres fuertes que pasaron por la guerra y por todas esas situaciones que los convirtieron en hombres fuertes y nos dejaron un tiempo fácil y estos tiempos fáciles han creado personas débiles y esas personas débiles están creando tiempos difíciles y esos tiempos difíciles que están empezando pues probablemente van a generar hombres fuertes de nuevo en un tiempo pero nos va a tocar luchar contra esas dificultades que ya estamos viendo y es son dificultades de la salud hace 100 años moríamos por enfermedades infecciosas moríamos por el tifus la fiebre amarilla el cólera cosas que no dependían de ti que te venían y te venían ahora morimos por enfermedades que nos causamos nosotros mismos por nuestro estilo de vida porque como todo es tan fácil pues ahora no tenemos que tomar el sol si no queremos podemos estar debajo de un techo con aire acondicionado todo el día no tenemos que salir a trabajar al campo ni a la calle ni a ningún lado la comida tenemos demasiadas facilidades llegamos a un supermercado y nos lo dan todo hecho antes no antes tenías tú que buscarte tu propia comida y esos tiempos fáciles están generando problemas decías algo los ingredientes los nutrientes que necesita el cuerpo no son negociables en donde se encuentran en que alimentos como si comer pues mira si quieres yo te digo lo que sería una alimentación ideal y un horario ideal porque algo que no hemos dicho y que es sumamente importante yo te diría que igual o más que la comida es a qué hora del día te lo comes la misma dieta te la comes de día y te puede hacer bien te la comes de noche mismos alimentos y te daña y estamos comiendo demasiado de noche o sea estamos comiendo la segunda mitad del día más que la primera y eso es un problema porque no estamos diseñados para eso antes cuando se hacía de noche la gente no tenía más que acostarse no había nada que inventar no había televisión no había teléfono no había luz no había una nevera en tu casa pues durante miles de años cuando se hacía de noche la gente no tenía más remedio que quedarse dormida de hecho si yo te mando al campo allí a una montaña y te hago un fueguito ahí justo cuando al atardecer se va a hacer de noche ¿cuánto crees tú que vas a aguantar despierto allí en el fuego? te vas a quedar tieso a las nueve de la noche estás roncando allí en el fuego sin embargo ahora encendemos la luz de casa y eso le dice a tu cuerpo que tiene sensores para luz que es otra hora distinta a la que en realidad es pues tu cuerpo no está esperando ni tu ojo ni tu cuerpo está esperando a sentir luz y esa luz es extremadamente peligrosa jamás hubiéramos pensado que la luz artificial era la causa de muchas enfermedades a veces la causa a veces el agravante pero así es hay que empezar a apagar la luz de noche y yo no le digo que se ponga a usar velas como nuestros abuelos cuando no había electricidad pero cómprese una bombilla de luz roja esa es la luz que daría el fuego si estuviéramos allí en ese monte que yo te dije pues no pasa nada por quitar la luz normal y poner una bombilla roja y a lo mejor los vecinos piensan que convertiste tu casa en un burdel pero tus células están saludables y al día siguiente vas a despertarte mejor porque el no decirle a tu cuerpo que es una hora distinta a la que en realidad es a las nueve de la noche te hace dormir infinitamente mejor no interfiere con tu secreción de melatonina y de otras hormonas que te ayudan a dormir y al final ahí está el secreto de la salud de mucha gente decirle al cuerpo en cada momento que es la hora correcta si tú no cumples con unos buenos horarios da igual que bien comas te vas a enfermar si tú eres el mejor trabajador de tu empresa y llegas a una hora distinta a la que tienes que llegar te van a despedir aunque sea el mejor tipo de la empresa pero los horarios tienes que cumplirlos eso no son negociables a favor o en contra del ayuno intermitente a favor cien veces no porque sea algo nuevo que hemos inventado y que haya que hacer como moda sino porque es lo que hemos hecho durante toda nuestra vida nosotros nunca hemos tenido tanta comida ni tanto acceso a la comida ni tan fácil el ser humano ha comido durante miles de años una vez cada tres días y era más que suficiente ahora comemos tres veces al día en vez de una vez cada tres días y imagínate si comiéramos dos veces al día sería infinitamente mejor el cuerpo lo toleraría mucho mejor y sería mucho más parecido a lo que nos ha traído hasta aquí si tú haces desayuno y almuerzo y saltas la cena vas a tener una vida de éxito metabólico obviamente va a haber situaciones en las que vas a tener que cenar porque diablo vas a tener una cena amigos tal la familia chévere pero no son esas situaciones en las que lo haces en las que te va a causar un problema de salud sino el hacerlo todos los días el comer de noche el comer demasiado y el acostarte haciendo la digestión que es lo que hace la mayoría si tú quieres cenar adelanta la cena a las seis siete de la tarde pero nunca coma o al menos inténtalo al menos que sea el 80% de las veces y luego te vas a la cena el otro 20% cuando tú quieras pero por lo menos que en los días en los que puedas elegir no cenar elijan no cenar eso te va a compensar el daño que hace comer tarde otro día ¿cómo se hace un correcto en un intermitente? pues puedes empezar haciendo tu desayuno ¿a qué hora te levantas tú? yo me levanto entre las siete y las ocho depende del día yo adelantaría una hora me levantaría entre las seis y las siete dependiendo del día y esa hora extra que vas a ganar dedícatela a ti una hora que hasta el momento no tenía porque en ese momento estabas durmiendo pero esa hora extra ahí es donde tú vas a programar tu día vas a visualizar las metas que quieres conseguir ese día vas a hacer que todo lo que tú quieres para ese día y el hecho de visualizarlo antes te va a hacer probablemente conseguirlo mejor cuando uno ve las cosas antes de que pasen uno las ve posibles cuando las ve posibles va por ellas con más fuerza y eso es lo que muchas veces hace que terminemos manifestándolas esa hora de tiempo es fundamental y esa hora de tiempo te va a permitir ver el paso de oscuro a claro lo que en toda la vida nos despertó fue el amanecer no un teléfono ok y ese amanecer cuando canta el gallo el gallo no canta cuando es de día canta cuando empieza el primer hilito de sol ahí detrás que ni siquiera se ve que tú escuchas al gallo y dices pero cabrón si de noche todavía que haces cantando pues ahí es justo cuando está empezando el amanecer no falla el gallo no canta las cuatro canta justo cuando hay que levantarse y ahí es que se ha levantado todo el mundo ese era nuestro despertador durante miles de años el bendito gallo que si no era el tuyo era el de las siete casas más para allá y eso probablemente son cosas muy importantes volver a levantarse un poquito más temprano eso te va a hacer ver amanecer lo cual ya le dice a tu cuerpo que hora es es como ajustar ese ritmo circadiano y decirle a tu cuerpo este es el momento en el que empiezo ahí en ese amanecer tú te metes un buen desayuno vamos a hacer a las siete de la mañana te levantaste a las seis desayunaste a las siete buen desayuno carnes huevos pescados queso cosas ricas en proteínas y grasas saludables de ahí como desayunaste a las siete cuenta doce horas hasta las siete de la noche eso va a ser tu cena y el almuerzo en medio a la una de la tarde luego ahí tienes el doce doce la forma más fácil de hacer ayuno respondiendo a tu pregunta luego tienes una ventana de doce horas para comer y una ventana de doce horas de no comer desde las siete de la noche hasta las siete de la mañana del día siguiente de ahí lo que puedes hacer es comprimirlo un poquito más o sea acortar la ventana en la que comes deja el desayuno a las siete adelanta el almuerzo a las doce en vez de a la una y adelanta la cena a las seis entonces ya estás haciendo siete doce seis siguiente paso baja un poquito más la cena hasta las cinco ya estás haciendo siete doce cinco ahí ya tienes una ventana de diez horas en vez de una ventana de doce horas y si todavía la comprimes un poquito más y haces siete once cuatro ahí ya estás comprimiéndola todavía más y algún día la vas a comprimir tanto que ya te sale mejor hacer dos comidas una a las siete y otra a la una y eso probablemente es lo que te va a dar el éxito cuando uno come lo correcto uno no tiene hambre uno tiene hambre cuando pasa su vida comiendo cosas que dan hambre y que dan hambre el azúcar da hambre las harinas dan hambre los carbohidratos dan hambre las frutas dan hambre los vegetales dan hambre no es que te den hambre es que no sacian por mucho tiempo la mayoría de los nutriólogos que yo he conocido en mi vida siempre entre cada colación te ponen azúcar porque eso es lo que nos enseñaron ok y eso es lo que hace feliz a la industria a tres industrias distintas que probablemente sean las tres industrias más poderosas del planeta la industria de la comida la industria de la medicina y la industria de los agroquímicos ok cuando tú haces eso de hacer snacks ahí entre comidas cargados de azúcar vas a tener más hambre con lo cual la industria de la comida está feliz te vas a enfermar con más frecuencia la industria de los medicamentos está feliz y vas a necesitar agroquímicos y pesticidas siendo usados porque son los que usan para hacer el azúcar o los que usan para hacer la fruta la verdura los cereales las legumbres todo eso requiere de agroquímicos una vaca no un pescado tampoco una gallina tampoco para los lácteos no te hacen falta agroquímicos y esa industria de los agroquímicos lleva presionando durante mucho tiempo a las asociaciones de nutricionistas para que recomienden lo que genera el uso de pesticidas como todos estos alimentos de origen vegetal hace unos meses en noviembre de este año pasado se descubrió que el mayor grupo de nutricionistas del planeta la asociación más grande de nutricionistas de Estados Unidos aceptó dinero durante años cantidades millonarias de las tres industrias farmacéuticas alimentarias y agroquímicas a cambio de favores ahí se describen perfectamente esos favores porque no fue un artículo de prensa fue un artículo científico del cual la prensa se hizo eco y está publicada en una revista científica cómo aceptaron esos pagos y para que te hagas una idea esa asociación de nutricionistas ni siquiera aceptó simplemente el pago y se lo llevó a su casa se lo devolvió invirtiendo en acciones de Nestlé de Coca-Cola y de las mismas empresas que les pagaron eso es un escándalo de proporciones bíblicas que la asociación que gobierna el consejo nutricional que le llega a la población que los que participan en la pirámide y en todas esas representaciones ridículas de lo que hay que comer están gobernados por las mismas empresas que hacen esas pirámides para que luego en los edificios públicos en las escuelas y en todo esto esté la comida que ellos producen y no la que esos niños deberían comer y tú ves que le ponen una cosita así de carne de pollo empanizado con 200.000 kilos de harina y un montón de cosas que no se empanan y ahí tiene a los niños gordos desnutridos enfermos y alimentando la próxima generación que yo te digo que va a ser de gente débil pero va a ser de gente débil porque mentalmente nos están haciendo débiles y porque físicamente esa comida nos está haciendo débil y encima esa debilidad se demuestra que ahora todo el mundo se ofende estoy ofendido porque dijiste algo que no tío yo te tengo que decir lo que tu cuerpo necesita yo te voy a decir lo que tú necesitas si no te gusta no te enfades conmigo yo es lo que tu cuerpo necesita yo solo soy un mensajero pero de verdad necesitamos una auténtica revolución que es la que mi equipo que yo estamos tratando de hacer todo esto que yo estoy contando no es mi opinión es la opinión del cuerpo lo que pasa es que como han formado tantos profesionales de la salud en la ignorancia o en el engaño porque a los médicos no les enseñan nutrición a los nutricionistas les enseñan una nutrición engañosa Dios santo quien nos va a salvar ¿qué hicimos nosotros? vamos a crear después de que hemos diseñado esa estrategia hemos visto que funciona y la ciencia que la defiende está ahí hicimos una certificación una certificación en nutrición moderna así la llamamos ¿y qué hicimos? lanzarlo a enseñarle la nutrición a esos profesionales que necesitan actualizarse para dejar de repetir la misma canción que no funciona y aprender lo nuevo y aprender todas estas cosas aprender cuáles son los alimentos importantes aprender que la luz también nutre que no hay que tenerle miedo al sol aprender a avisar a las personas de que la frecuencia electromagnética del teléfono el modem wifi de casa y todo eso lo está enfermando también y cómo protegerse y todo eso tienes que entenderlo antes de recomendarlo y nos dimos cuenta de una cosa Jorge cuando lanzamos esa certificación en nutrición moderna el 60% de las personas que entraron a la certificación no eran profesionales de la salud eran madres que querían aprender para alimentar bien a sus familias y ahí nos dimos cuenta y eso fue un cambio gigante en nuestra actividad que nuestra misión principal tenían que ser esas madres no los profesionales de la salud es más fácil engañar a una persona que convencerlo de que lo engañaron con lo cual batallar para convencer a un médico o un nutricionista eso es consume demasiado tiempo y demasiada energía no todo el mundo está preparado para desaprender y volver a aprender así que cuando yo vi eso dije se acabó cambiamos nuestro enfoque por completo hacia las madres y que esa certificación sirva para que todas las madres del mundo puedan aprender a cambiar la salud de su familia si eso ocurre el mundo está salvado porque yo no voy a cambiar lo que recomienda la USDA yo no voy a cambiar lo que recomienda una asociación mafiosa de profesionales que acepta dinero de la propia industria contra la que debería ir yo no voy a esperar eso yo no voy a ser Don Quijote aquí contra los molinos no tío ya lo hice y me cansé por lo que yo sé estas cosas porque yo he trabajado para la industria yo he trabajado con Coca-Cola y con Pepsi ahí métete en YouTube ahí hay vídeos míos con Pepsi haciendo giras de televisión y recomendando el Lipton del té verde y todas esas cosas ¿por qué? porque al principio de mi carrera cuando era joven y acababa de terminar el doctorado y todo eso para ti el éxito hace 15 años o 20 era trabajar con esas empresas ahí no existían redes sociales yo no sabía el daño que eso hacía cuando empezó Twitter y yo empecé a ver la cantidad de personas que había envenenadas literalmente con problemas metabólicos que le habían causado esas cosas las leches las leches infantiles que yo recomendaba con Nestlé las bebidas esas de estas compañías ahí me pasé al otro lado me pasé al otro lado no sé a ver si ese karma se me va algún día pero yo fui uno de esos hijos de su madre parte del sistema yo asesoré a gobiernos de tres países en cómo luchar contra la nutrición y contra la obesidad en Centroamérica como yo he estado allí sé qué está pasando de este lado y ahora que lo sé y ahora que tengo una gran comunidad en redes sociales puedo salir ahí crear la certificación y decir ahora como sé que a esa gente no los voy a cambiar porque sé la basura que hay en ese mundo y ellos ahí son como Juan Palomo ellos se lo guisan y ellos se lo comen a ti no te va a llegar más que la pirámide pero tú sabes la mafia que hay detrás de eso yo quiero cambiar la familia quiero cambiar a la madre la madre de una familia es la nutricionista de su familia pero nadie la forma imagínate que te suben en un avión y te dejan pilotando el avión a 30.000 pies con tu familia detrás sin saber pilotar un avión realmente te vas a estrellar y eso es lo que está pasando con la salud en Estados Unidos y en tantos otros países se está estrellando la familia entera justamente porque la madre no sabe pilotar y es la que está asumiendo el control entonces a lo mejor yo no te voy a convertir en nutricionista pero si en health coach si te voy a convertir en una persona que sabe lo necesario para entrenar a tu familia y para cambiar la vida de tu familia y para cambiar los hábitos que van a hacer que tus hijos tu esposo tú tus padres y todo tu entorno hasta el perro va a estar más saludable y luego a partir de ahí si tú te quieres dedicar a eso yo te ayudo y vas a trabajar conmigo y con mi grupo de profesionales y vas a hacer unos planes de alimentación que yo mismo hago con un software y tú simplemente lo vas a tener que animar a la persona que lo está haciendo a que siga y le vas a resolver sus dudas y lo vas a acompañar eso es lo que hace un health coach acompañar y generar cambios de hábitos porque la medicina está muy bien todos sabemos lo que hacen los medicamentos la nutrición está muy bien todos sabemos lo que hace la comida correcta pero y los hábitos no hay una carrera para eso no hay habitología ni habitólogos y sin embargo los hábitos son los que cambian la vida con lo cual lo que yo enseño en esa certificación aparte de cetosis ayuno son hábitos sueño sol frío respiración frecuencia electromagnética luz roja meditación todas esas cosas que nosotros enseñamos como parte del estilo de vida esos hábitos son capaces de cambiar la vida completa de una familia una certificación de tres meses que ni siquiera la doy yo la titula de una universidad aquí en Estados Unidos que hizo un convenio con nosotros para que el título fuera oficial y en esos tres meses esa madre se convierte en una máquina de combate y ya no hay quien la engañe porque tanto mi equipo como yo estamos ahí con ellos hacemos sesiones de estas en vivo con todas las personas se conectan cien o cien de personas hacen preguntas tenemos invitados que les hablan de casos modernos y de enfermedades modernas que aunque te han dicho que no tienen solución si la tienen ahora te he hecho esperar un ratito para empezar esto porque estaba viendo a un niño que de verdad ha sido duro para mi verlo porque durante todo el tiempo la madre lo trajo porque tenía epilepsia una forma de epilepsia en la que tenía ausencias mientras estuvimos en esa hora de tiempo ahí haciendo esa consulta ese niño tuvo como 15 ausencias que se quedaba literalmente así tú sabes lo que yo sufro sabiendo que es fácil se saca un niño de eso basta que le dejes de dar azúcar y harina y todo lo que le sube el azúcar en sangre esta forma de alimentación que yo te he dicho tú lo haces entrar en cetosis le pones ayunos y eso se va y sin embargo lo quieren operar el mes que viene cirugía para algo que tiene tan fácil arreglo de hecho lo que hizo famosa la dieta cetogénica por lo que está descrita en libros desde hace 100 años es por curar y normalizar las crisis epilépticas entonces tenemos herramientas Jorge lo triste es que la nutrición avanza muy rápido y los profesionales no avanzan igual de rápido los profesionales siguen viviendo hace 40 años cuando la nutrición lleva 40 años avanzando y ese es el problema de la nutrición que los que investigan y descubren cosas nuevas no ven pacientes y los que ven pacientes no investigan ni descubren nada porque no leen lo que publican los investigadores y entre desde que se descubre algo nuevo que reta el conocimiento presente hasta que los profesionales lo adoptan masivamente y lo aplican a la población hay una media de 20 años de tiempo la gente no tiene 20 años para esperar en una sociedad en la que el 93% de la gente está metabólicamente enferma hay que acortar ese tiempo eso es lo que nosotros no hemos decidido hacer formando mujeres y empoderándolas para que cuiden de ellas y cuiden de la familia cuando la mujer dentro de los núcleos familiares está bien toda la familia está bien y al contrario cuando ellas están mal toda la familia se resiente amigo la dieta keto funciona todos los hábitos que son saludables promueven la cetosis la dieta keto se llama keto porque promueve algo que se llama cetosis en el cuerpo que es ese estado por el que tu cuerpo empieza a obtener la energía de las grasas y no del azúcar todos nacemos en ese estado de cetosis desde que nacemos desde el mismo momento en que venimos a este mundo nuestro cuerpo usa grasas como combustible lo que pasa es que claro le empezamos a dar azúcar y el cuerpo pasa a utilizar azúcar como combustible no porque lo prefiera sino porque se la tiene que quitar de medio porque el azúcar es tóxico en exceso lo prioriza porque se lo tiene que quitar de medio que hacen los borrachos los alcohólicos no comen hasta un cierto punto porque el cuerpo empieza a utilizar el alcohol como combustible en vez del azúcar y en vez de la grasa no porque prefiera el cuerpo el alcohol como combustible sino porque es tóxico se lo tiene que quitar de medio esto lo prioriza y después de priorizar el alcohol prioriza el azúcar pero porque la consumimos en exceso si tú quitas las dos y tu cuerpo empieza a usar grasa como combustible ahí está la salud ahí está la cetosis y esa energía es mucho más pura mucho más eficaz mucho más eficiente y los mecanismos que se dan al mismo tiempo y la sustancia como los cuerpos cetónicos o sea esos tres guardaespaldas que tenemos cuando estamos en cetosis el beta-idrosibutirato el acetato y el acetocetón el acetone y el acetocetato son tres guardaespaldas literalmente el BHB es una de las sustancias más impactantes beneficiosamente en el ser humano y la podemos fabricar solos estando en cetosis Silicon Valley ya está creando una industria gigante alrededor de esa molécula de uno de los cuerpos cetónicos el BHB están haciendo suplementos de BHB yo conocí una empresa ahora vengo de Los Ángeles de conocer una de esas empresas que salió del Bucks Institute 60 millones de dólares acababan de invertir un grupo de inversores para hacer una pastilla con 50 miligramos creo que era de BHB cuando nosotros podemos producir 120 en un día nosotros solos pero claro hay que estar en cetosis olvida la dieta keto eso ya se ha pervertido por ahí un poco porque ya keto es cualquier cosa que no tenga azúcar y ya hay un montón de alimentos de mierda en el supermercado que pone keto pero son una mierda un hongo de esos que te mata es keto te mata igual no todo lo que es keto tiene que ser saludable la cetosis si es saludable y esa cetosis no solo es los alimentos ricos en grasa y la ausencia de azúcar en la alimentación lo que te hace estar en cetosis y aprovecharte de ese mecanismo todos los hábitos saludables como te decía al principio son cetogénicos el ayuno que es súper saludable es cetogénico el sueño que es súper saludable es cetogénico ¿por qué? porque estás en ayuno durante el sueño entre otras cosas el ejercicio es cetogénico tiene algo como la cetosis que viene cuando hacemos cosas saludables va a ser perjudicial y sin embargo todavía hice nutrios y nutrisaurios llamarlos que siguen luchando contra ese tipo de procesos que son naturales para el ser humano no solo nosotros nacemos en cetosis que yo que sé que quiere la naturaleza taparnos las arterias cuando nacemos no solo nosotros nacemos en cetosis sino que la madre durante el parto entra en cetosis forzada en cetosis inducida durante el parto la naturaleza es sabia nosotros aunque creamos que sabemos más que la naturaleza sabemos muy poco y lo que sabemos nos hace pensar que esos mecanismos ancestrales y biológicamente correctos para el ser humano son los que tenemos que recuperar porque la mayoría de las enfermedades se producen porque hemos perdido esos hábitos hemos perdido la comida de toda la vida hemos comido cosas distintas en los últimos 50 años hemos pasado de comer alimentos hechos por la naturaleza a comer alimentos hechos por el ser humano la naturaleza fabrica alimentos que dan vida el ser humano fabrica alimentos que dan plata y para que den plata no tiene que hacer adictivo y para hacerlo adictivo tiene que ponerle azúcar harina y todo ese tipo de cosas que son muy buenas para ellos pero no para nosotros ¿cómo deberían de comer los niños? ¿qué recomiendas? pues básicamente como un adulto un niño no es un marciano un niño todavía necesita más proteína y más grasa porque tiene que crecer porque su retina tiene que madurar porque su cerebro tiene que crecer porque sus músculos sus huesos todo eso necesita minerales necesita vitamina D3 que solo está en los alimentos de origen animal necesita proteínas de calidad los vegetales no tienen proteínas de calidad no son proteínas completas no puedes criar a un niño como vegano a no ser que quieras criar a un niño enfermo aquí en Florida hace poco salió una familia que encarcelaron al padre y a la madre por matar a un niño por darle solo fruta y vegetales crudos eso lamentablemente viene de la cantidad de desinformación que estamos viendo en Netflix y en todo esto pagado por esa industria de los agroquímicos y otras de por ahí que están presionando y haciéndole chantaje emocional a la gente diciéndole que es mejor para el planeta no, no es mejor para el planeta como te dije si tú si tú te comes una ensalada no te termines de contar eso si tú te comes una ensalada estás matando muchos más animales que si te comes un pedazo de carne te acuerdas que te dije para comerte un pedazo de carne solo tienes que matar una vaca para comerte una ensalada tú tienes que matar miles de grillos hormigas saltamontes sapos culebras escarabajos gusanos y todos los animales que se habrían comido ese tomate si no lo hubieran matado porque el campo es de los bichos el campo no es nuestro si tú le dices un escarabajo que el campo es tuyo y le enseñas tu papel de propiedad del campo te vas a decir no amigo el campo es mío y si tú me pones aquí un tomate me lo como a no ser que me mates a no ser que tú creas que una vaca tiene más derechos que un sapo porque estás bien haciendo que tu ensalada haya matado miles de animales por muy invertebrados que sean y te afecta tanto la vaca cuando una vaca es capaz de quitarle el hambre y de nutrir a una familia durante un año y con un bendito brócoli no tiene una persona ni para hacer un tiempo de comida y ha generado más muerte que el filete y que la vaca y la carne entonces nos engañan diciendo que es mejor para los animales mentira nos engañan diciendo que es mejor para el planeta mentira que es mejor los fertilizantes con los que se están cargando el suelo y depletándolo de nutrientes que han estado ahí toda la vida y empobreciendo los suelos o una vaca que simplemente haciendo sus necesidades va a alimentar ese suelo y va a seguir ese ciclo esas necesidades de la vaca o la moñiga de la vaca va a hacer que crezca grama y la vaca va a seguir comiéndose la grama y echando más moñiga y eso es un ciclo que se repite eso es bueno para la tierra eso es lo que está reforestando Texas están poniendo vacas en sitios que son desérticos y está creciendo hierba en el bendito desierto prueba hacer eso con glifosato o con atracina o con todos los pesticidas que están metiendo en nuestra cadena alimentaria que nos dijeron hace 20 años que esos pesticidas se eliminaban en orina no se preocupe el glifosato es buenísimo para el campo pueden producir muchísimas frutas vegetales y así los animales no se lo comen ni crecen malas hierbas alrededor así los granjeros tienen sus cosechas fantásticas y no las pierden pero usted no se preocupe usted lo mea y ya se va y resultó que no ahora el 99% de la gente tiene continuamente glifosato en la harina y ahora hemos empezado a detectar glifosato en la leche materna eso es una tragedia porque eso está llegando ya a los recién nacidos señal de que nos engañaron nos dijeron que era seguro y no es seguro igual que la atracina y cuando algún día veamos el impacto que ha tenido esos pesticidas y esos herbicidas en nuestra salud va a haber que hacer como la industria del azúcar yo si a mí tú me das el poder y algún día pinto algo en este tipo de cosas haría literalmente un juicio como el de Nuremberg y sentaría a toda esa gente por haber hecho literalmente crímenes de lesa humanidad porque han matado a personas sabiéndolo y pagando para taparlo eso es un crimen de lesa humanidad eso no es un simple fallo eso no es un problema de desactualización esas empresas saben que matan y esas empresas pagan políticos pagan asociaciones de nutricionistas profesionales de la salud y otras personas para tapar la muerte que están causando en las personas y encima ahora en redes sociales tratan de silenciarnos como me tienen a mí en Instagram amenazado con robarme la cuenta y completamente eliminada de las interacciones de todo el mundo tú ahora mismo pones Nutriyermo en el campo de búsqueda de Instagram y no te sugiere mi cuenta no no porque esas son las empresas que mantienen este tipo de redes sociales esas son las empresas que pagan más publicidad ahí que pagan más publicidad en televisión y parte de sus contratos son quítennos de en medio a los que hagan este tipo de cosas entonces no solo es grave lo que está pasando no solo es grave que están mintiendo están silenciando a los que decimos la verdad y eso es digno de un juicio y de que algún día hagan justicia sobre los que han hecho esto y sobre los que han permitido que esto pase te agradezco conmigo por eso tenía muchas ganas de platicar contigo como lo platicamos en Xcare te dije esta información que tú me compartiste en la escena que me voló la cabeza dije tenemos que grabarlo porque sé que le va a ayudar a muchísima gente Jorge tú eres un tipo valiente solo hay que ver cómo comunicas solo hay que ver uno de tus episodios para saber que no eres una persona promedio tienes una mente brillante tienes una valentía y una forma de comunicar que llega a las personas para todos los que tenemos un mensaje estar al lado de personas como tú es una bendición soy yo el que te tiene que agradecer que le hayas dedicado una parte de este podcast tuyo que está en el bendito número uno de todo lo que escucha la gente a esta parte que es tan importante porque no todo el mundo tiene esa valentía no todo el mundo es capaz de decir voy a ponerle un tema de salud a mi podcast porque es más fácil hablar de otros temas que a lo mejor tienen más éxito que este pero este es el que de verdad importa nada tiene sentido en la vida si tu base la base de tu vida no es la salud construye lo que te dé la gana sin salud puedes ser la persona más importante del mundo mira el pobre quien Steve Jobs si la persona más influyente del planeta una de las 10 más ricas del mundo sin salud no eres nadie si fue así que gracias tío por eso por venir a tu casa gracias por prestarme tu casa para grabar amigo lo que quieras tío es tuya si 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 y cuando quieras hacer cualquier cosa tú sabes que te adoro como persona y como profesional así que para mí será un placer hacer lo que sea que tú quieras hacer contigo para que entre tú y yo sumemos tres las personas que no te conocen que quieren saber más de este tema certificación proximidad lo que tú tienes que quieren aprender esto donde pueden buscar pero pues no te no te sugiere instagram que sin que pues si vas a instagram y pones nutri yermo allí no te sale vete a mi página web y pones nutri yermo.com y yo trataré de ponerte allí todo lo que hacemos básicamente lo que hacemos son tres cosas de las que estoy más orgulloso una son nuestros programas de coaching y de acompañamiento que hay un programa de tres meses para que tú cambies tu vida durante esos tres meses y apliques todas esas cositas en tu vida hay otro programa que es la certificación también tres meses pero para aprender la teoría para pasearse por todo ese conocimiento y por último están nuestros productos que del que estoy más orgulloso es ese nutri breakfast que es como un como un toddy saludable una bebida de chocolate de desayuno pero completamente saludable con esas proteínas y esas grasas que tanto los niños como los adultos necesitamos para empezar el día y que yo te diría que una de las cosas que más estoy viendo cambiar la vida de la gente porque de la manera que uno empieza el día es de la manera que uno vive así que probablemente solo eso solo cambiar tu bebida de desayuno por ese desayuno ya va a cambiar tu vida y para mí será un honor haber sido esa piecita y ese guía que te convierta en héroe en héroe de tu salud y en dueño de tu vida y esa libertad que todos necesitamos para tener nuestra salud y nuestro peso en nuestra mano pero ya saben manden un mensaje de mi parte si no lo hayan en Instagram se van a la página nos vemos en el siguiente episodio espero que les haya gustado más no, estoy seguro que les gustó no olviden compartirlo no, no, no